Líderes cívicos, políticos, sindicales y voceros de las comunidades de Cartago y Pereira realizarán este sábado 28 de julio una nueva marcha pacífica de protesta para pedir que el peaje Cerritos II sea levantado definitivamente por los enormes perjuicios económicos que le genera a la región. El Comité Cívico Empresarial de Pereira y Cartago que viene liderando la marcha espera el acompañamiento de las comunidades para continuar exigiendo al gobierno nacional el retiro del peaje ante la proximidad de una nueva concesión. Hoy queremos hacer ese plantón en el puente Bolívar porque ese puente une dos comarcas, une dos departamentos, une dos ciudades hermanas, ese puente une a Pereira con Cartago, al Valle del Cauca con Rizalda y a dos kilómetros y medio hay una barrera que esa unión queda prácticamente en nada porque ahí es donde empieza Cristo a padecer cuando tenemos que dar 11.600 espejos de hoy para que podamos llegar a la ciudad de Rizalda y lo mismo le toca a los amigos de Pereira cuando quieren visitar la ciudad de Cartago. Los marchistas se reunirán a las 10 de la mañana en Puente Bolívar donde se manifestarán pacíficamente contra la continuidad del peaje. El Comité Cívico Empresarial de Rizalda, muchos amigos de Cartago políticos, no políticos, la comunidad de Puerto Caldas, de Caimalito, de Los Piñeros, nos estamos uniendo, nos estamos uniendo definitivamente para que el gobierno nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Transporte nos respete, nos diga sinceramente que ese peaje debe quitarse y la carretera que se llama hoy Cerrito de la Virginia, se la entreguen a esa concesión que viene desde la pintada que llama Pacífico 3, si llega solo a la Virginia le pueden entregar esos 10.5 kilómetros para que construyan su doble calzada. Y es que son múltiples las razones para pedir que después de casi 30 años el peaje no vaya más. El puente nos une, el peaje nos desune. Para los cartagüeños quienes venimos soportando y sosteniendo esta vía, una vía muy buena, pero llevamos 40 años con ella, donde siempre estamos pagando, los más perjudicados somos los cartagüeños, ¿por qué? Porque tenemos hijos estudiando allí, tenemos, trabajamos, muchos trabajan en Pereira, entonces tienen que desplazarse diariamente, entonces estamos hablando de peaje de ida y regreso, más combustible, en fin, una cantidad de gastos que hubo una ida a Pereira, pues es alrededor de 50 mil pesos diarios para una persona que tiene que desplazarse a trabajar o a estudiar. Cientos de personas acompañarán la denominada Gran Marcha Pacífica Encuentro de Comunidades este sábado. Recuerden a todos los cartagüeños, es una marcha pacífica, vamos a marchar como personas decentes, en paz. La idea es que protestemos por este peaje, no al peaje Cerrito 2 y no es que el peaje lo muevan para allí, para la Virginia, para otro lado, no, porque también tenemos que ser solidarios y éticos, porque si yo estoy pidiendo que muevan el peaje de allí, los cartagüeños de que no lo quiten, tampoco puedo decir acomódeselo al otro allí, entonces la idea es que el peaje desaparezca.